El equipo torero entrenó a doble jornada de la mano del técnico Luis Soler, quien en estos días ha aprovechado para dialogar con cada uno de los jugadores de la plantilla y de esta forma saber cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo campeón del fútbol ecuatoriano. Desde el lugar donde va a dirigir, donde le va a tocar estar ya desde este domingo ante el Mante en un partido importante por campeonato nacional. Son entrenamientos duros, distintos, y ellos lo aceptaron y trabajaron al 100%. Entrenaron muy bien a la mañana. Barcelona se prepara para este compromiso ante el Manta, ansiosos de conseguir los tres puntos como local. Necesitamos un poco de tiempo. No sé si nos va a alcanzar estos primeros 15 días donde jugamos contra el Mante y la Loja, pero sí después del receso ya vamos a tener 20 días para trabajar y compenetrarnos con ello y creo que el equipo se va a empezar a anotar a partir del partido con Deportivo Quito. María José Flores, TC Deportes.